Todos los martes y jueves de 19 a 20 horas Hola, muy buenas tardes, un gusto estar hablando con usted Hacemos el 1 en información automovilística Le damos la bienvenida Clasificando Concordia Con la conducción de Sebastián Soya Sí, sí, sí se veía, te venís muy bien Escucha Clasificando Concordia Clasificando Concordia Ya vas a ver más caras conocidas alentándote Muchos hablan de automovilismo Nosotros transmitimos la pasión Aquí en Concordia A Nadia Cutro, ya estamos en minutos Nada más que termine el programa Pero queríamos tenerla porque el jueves Ya va a tener un día bastante movidito Así que aprovechamos ahora Bienvenido Nadia, Clasificando Concordia Hola, muchas gracias ¿Cómo estábamos en la previa? Me imagino que ya querés que sea sábado Sí, ya está Con mucha ansiedad Terminando por ahí de Recorrer todos los caminos Para ver si están Más que nada los vecinos Al tanto de todo Bueno Por suerte El agua bajó Los caminos están bastante bien Terminamos las chicanas Y bueno Quedan que mañana Ir a terminar unas cosas En Calabasilla Y todo el tema de seguridad Y bueno Esperar que el jueves Empecemos con el recorrido Recién hablábamos con Oscar Hace minutos nada más Y eso nos comentaba Que se tuvo que modificar un poquito La etapa de Calabasilla Por el tema del agua Y yo lamentablemente Le estábamos informando Que el pronóstico Dice que va a haber lluvias Para el jueves Y para el viernes El día sábado no Pero lamentablemente Eso por ahí nos decía Oscar Que lamentablemente Los caminos se van a empezar A complicar un poquito Vamos a ver Qué pasa con este pronóstico Sí, realmente Bueno, si llueve Se va a complicar Más que nada Bueno, algunas zonas bajas Que hay barro Que donde son encajonados Con árboles Donde no entra el sol Entonces por ahí Cuesta secar Esperemos que no No llueva tanto Esperemos que Que el sábado salga el sol Y pueda secar Es una lástima Si llega a llover Porque realmente Se ha trabajado mucho Los caminos Y se ha buscado la manera De que por ahí Se pueda pasar En todos los sectores Y bueno Ojalá que Igualmente Pese a que por ahí Van a haber algunos sectores Afectados Los caminos aguanten Sí, Nadia Llevándote A lo que va a ser bien La actividad Por ahí la gente No sabe Y por ese llamado Cómo se preparan Cómo es el día jueves Cuando hace el reconocimiento Ahí se anotan Algunos detalles Dónde está tal árbol Dónde está esta referencia Para el momento de la carrera ¿Qué nos podés comentar Para que la gente Ya vaya viviendo Cada vez más Este rally Que el sábado Corre en nuestra ciudad? Sí, el jueves Nosotros empezamos Desde muy temprano A reconocer Los primes Se empieza a las 8 de la mañana Acá en Concordia Con la entrega del libro Que es por ahí El grueso Digamos De lo que es Los caminos ¿No? Donde nosotros tenemos Que ir a hacer La hoja de ruta Por ahí Bueno En esta carrera Que por ahí Es larga Vamos a terminar Tipo 7 de la tarde Y de ahí Bueno Allá en Concepción Hacemos todo lo que es La inscripción Administrativa Reunión de pilotos Reunión con la CDA Sería toda la parte Legal Llamaría yo Sí De la categoría Y bueno Es un día agotador Porque se empieza Desde muy temprano Y se termina muy tarde Cerca a las 10 11 de la noche Y bueno Y el viernes Y ya arrancamos En la mañana Con Con el check down Donde es la prueba Que tenemos Para bueno Más que nada Tener una referencia De los caminos ¿No? De cómo se van a comportar Y del suelo Si va a aguantar Y esas cosas Donde uno Más que nada Toma referencia ¿No? Con respecto Por ahí A la alineación Al cambio Por ahí De presión En los frenos Bueno Un montón de cosas Que se trabajan El viernes ¿No? Con estas pruebas El tema De lo que es El reconocimiento Por ahí la gente Se pregunta Si bien no es el auto De carrera Pero tampoco es un auto Particular ¿O si es el auto Particular? Si es el auto Particular Muy bien Cada uno va En su auto Particular Sea auto Camioneta Lo que sea Para ir En si uno Cuando escribe Yo siempre cuento Que uno Escribe la hoja En mi caso Por ejemplo Que voy con una camioneta Que no tengo referencia Cambia muchísimo A la hora De correr ¿No? De estar en el auto Y uno Toma referencia O escribe la hoja De ruta Según Bueno La experiencia Que uno tiene Y también En grado Y en dificultad De la curva Y a veces Cuando uno sale En carrera Tiene mil y uno Variantes ¿No? Sí Pero bueno Uno tiene que tratar De hacerlo Lo más exacto posible Porque ahí es donde Están los tiempos después Tema Sábado Hablando De confianza Tuya Y en riesgo Entre los dos especiales ¿Cuál es el que tenés Más confianza Y cuál para vos Es el más complicado? En riesgo De los dos Que están acá En la ciudad Sí Calabasilla Calabasilla Se va veniendo Muy muy rápido Sí Tiene muchas Cosas que pueden O sea Muchos subes Con no se ve Muchos cambios De piso De los cuales Hay que tener Cuidado Porque se va veniendo Muy rápido Pero es unción O sea No sale de lo común El camino Pero bueno Y el autódromo Es un camino El piso Por ahí Es un poco Tracionero Pero Por ahí Uno puede Yo tengo Un poco más De confianza Porque Qué sé yo Lo siento Como el patio De mi casa El autódromo Es diferente Los primeros pasos Eran en el autódromo Y sí Que te sea mentira Y sí Fue O sea Claro Toda la vida En el autódromo Las primeras Más caras Con los autos Me lo mandé Ahí Así que Es como que Tengo un poco Más de confianza Pero bueno Obvio que En carrera Es diferente ¿No? Se suman Un montón De cosas Por ahí Nosotros Como Oscar Y también vos Estamos poniendo Mucho hincapié En prestar atención Dónde ubicarse Porque uno Cuando dice Vienen realmente Fuertes Van realmente fuertes Van muy fuertes Porque son Tracción integral En la recta Van fuerte Y por ahí A tener cuidado Donde el sentido De giro del auto Donde ubicarse No al lado de afuera Porque se puede pasar Exactamente Todo eso Tener mucha precaución Y yo le decía Y yo le decía Ustedes hicieron Un esfuerzo Para que la entrada Sea libre Y gratuita En el autódromo Lo mejor Que podríamos hacer Nosotros Es saber Ubicarnos Y tratar De respetar Si ve un auto Que ya está viniendo No cruzarte Esperar que pase Y después cruzar Y todo eso Del rally argentino Acá en la ciudad Entonces Realmente Quiero hacer hincapié En que la gente Este bien ubicada Que no se mueva Del lugar Una vez Que los autos Que largó El primer auto Que por favor Acaten las indicaciones De la gente De seguridad Va a haber gente Que sabe Mucha gente conocida Que por ahí No van a ser Un policía O gente De seguridad privada Sino Gente que está Ayudando Y que bueno Que ellos saben Dónde pueden estar O no Entonces que Por favor La gente Y todos nosotros Gente O sea El que sabe Y el que va Y ve algo Que está mal Que por favor Nos ayuda A controlar eso Y para que sea Una fiesta Que la pasemos Todo bien Y que salga Todo bien Y para que También se lleven Una buena imagen Todos los pilotos Y toda la gente De la organización Y así va a ser Yo creo que vamos a A tener Un muy buen fin de semana Y el martes que viene Vamos a estar hablando De lo bueno Que pasamos Tanto en Concordia Como el día domingo En Concepción del Uruguay Nadia Te dejo descansar Me imagino que Tanto vos Como todo el grupo Que está trabajando Ya están organizando Para ir A prender viaje Hacia Concepción del Uruguay Pero desde ya Muchísimas gracias Si podemos El día jueves Te molestaremos Para ver lo que fue El reconocimiento Del camino Y ya El tema Bien entrado El fin de semana Bueno Entonces nos estaremos Hablando Esperemos que Que el tiempo Acompañe Y bueno Vamos a ver El jueves Como se da todo Desde ya Agradecerle A ustedes A toda la gente De los medios Todos los periodistas Y a la gente De Concordia Por el apoyo Por el entusiasmo Que tienen Por esta categoría Y bueno Porque Yo sé Y tengo la fe De que De que va a salir Todo bien Y que va a ser Una gran fiesta Para todos Así va a ser Nadia Muchísimas gracias Y nos volvemos A encontrar el jueves Gracias a ustedes Un beso grande La palabra De Nadia Cutro Todos los martes Y jueves De 19 a 20 horas Hola Muy buenas tardes Un gusto estar Hablando con usted Hacemos el 1 En información Automovilística Le damos la bienvenida Con la conducción De Sebastián Soya Sí, sí, sí Se veía Te venís muy bien Escucha Clasificando Concordia Ya vas a ver Más caras conocidas Alentándote Muchos hablan De automovilismo Nosotros Transmitimos La pasión Aquí en Concordia